¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Fíjense, después de que se da por concluido el clausura 2020 por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, muchísimos periodistas empezaron a reclamar que, porque la Liga MX no nombró campeón de clausura 2020 al Cruzo Azul, cosa que me parece hasta cierto punto increíble. A mi parecer, todas esas personas que trabajan como analistas deportivos en estas grandes cadenas como Fox, Sport y Espion, es gente que, bien o mal, tiene que estar muy bien preparada. No es como uno, uno es, ah, hombre, vamos a decirlo colegialmente, ¿no? No es un pendejín acá que viene a hablar y a jugarle al youtuber, nada más que eso. ¿Cómo es posible que todas estas personas bien preparadas estén reclamando algo que sabemos que hasta cierto punto no es justo? Es cierto que Cruz Azul fue el mejor dentro de la Liga, pero dentro de la Liga. Todavía faltaba la Liguilla. En México no premiamos, no premiamos al equipo con mejor rendimiento durante todo el torneo. Por desgracia, no lo hacemos. Aquí premiamos al equipo que se enracha al final y que la termina rompiendo al final, señores, en la Liguilla. Nada más hay que recordar cuántos campeones hemos tenido que han clasificado en el peor lugar, en el octavo, y han salido campeones. No venimos de un torneo donde precisamente el Monterrey había tenido un torneo tan espantoso. Llega Tony Mohamed, se enracha al final, termina siendo campeón. No le pasó al León. Ese León de hace par de temporadas donde hizo un torneo espectacular. Una Liguilla también. Lo que fue, lo que fue los cuartos, la semifinal. Lo hizo bastante, bastante bien. Llegó a la final y no pudo reventar a los Tigres, jugando de local en su casa al León. Y fue el mejor del torneo y no pudo ser campeón. ¿Por qué le tendrían que dar este trofeo de chocolate al Cruz Azul? Pregúntenle a la afición. Pregúntenle a la afición. La afición del Cruz Azul lo quiere ganar en la cancha, como todas las aficiones. Si le fueran a dar este trofeo a la gente de Cruz Azul, sería una burla más al Cruz Azul. Sería una burla más y Cruz Azul no se merece eso. Cruz Azul es uno de los equipos grandes. Que ha vivido una etapa, una etapa bastante mala, donde medio mundo se ha aprovechado del Cruz Azul. Medio mundo se ha aprovechado de Vidalveres. Medio mundo ha hecho negocio con el Cruz Azul. Ha llevado cada cartucho, cada cartucho quemado, a jugar en el Cruz Azul como tal. Esa es otra historia. Pero Cruz Azul es un equipo grande que no se merece, no se merece como tal, que le estén regalando un trofeo de chocolate. Ellos lo pueden ganar en la cancha. Lo vienen haciendo bastante bien. Es cierto, dice Siboli, bueno, me quitaban la posibilidad de ser campeón. Tiene toda la razón, Siboli. Porque, bien o mal, había hasta ciertas esperanzas de que este Cruz Azul a 2020 se pudiera reanudar. Pero, hay que ser honestos, hay muchos intereses con todo esto. Muchos de los equipos con nóminas muy pesadas ya no querían jugar este Cruz Azul a 2020. Prefieren que se diera por terminado. Hasta acá llegamos y nos vemos directamente hasta la apertura 2020. ¿Por qué? Porque también los equipos, hay equipos que no quieren jugar, no quieren jugar sin aficionados. Hay equipos que cuando juegan del local han hecho un verdadero negocio. Lo que pasa con los Tigres, lo que pasa con el Monterrey, lo que pasa con el Tijuana, lo que pasa con las Chivas. Esos equipos cuando juegan del local, hombre, la revientan. La revientan. Les va muy bien, económicamente hablando, cuando juegan del local. Entonces, hubo muchos intereses. A mí también me parece que ese tema de dar a conocer lo que pasa con los jugadores del Santos. Esos ocho jugadores que también no sabemos hasta cierto punto si sea cierto o no. Se me parece que fue un manejo muy precipitado por parte de la Federación Mexicana. Es obvio que muchos equipos, insisto, no querían ya jugar. Y eso le termina dando en las madres a las esperanzas de Cruz Azul. Pero, también hay que voltear a ver esto. Lo vienen haciendo bastante bien. La primera etapa de Ziboldi con este equipo fue bastante mala. Recuerden eso. ¿Cuántas semanas estuvieron reventados a Ziboldi? De que se va a ir, se va a ir. Porque no sacaba los resultados hasta que llegue este torneo. Y lo empezó a mover de manera espectacular. Hay muy buen futuro. Ya encontraron a su entrenador. Hombre, Cruz Azul la puede llegar a ganar en la cancha. No necesita que le estén regalando un trofeo de estos de chocolate, señores. Cuídense mucho. Aquí una opinión personal. Vale, hasta luego.